Siempre me verán solito como ande el águila real Que se sube a las alturas para divisar el plan Me gusta ver para abajo los pajarragos volar Yo también fui pajarito antes, con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estornaban de aparte de su parvala Las águilas andan solas, las zorracas en parvalas ¿A qué les digo quién soy? Mi nombre no dice nada Soy el negrito de bosque, de aquella vida me gusta Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidara Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaba No más manchaban el valor y por mí no se escudaban A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que restaba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Lo importante es la cabeza para andar en este jale Solito vive este mundo, cuando me trajo mi madre La negra pa' y pa' entra y sale Y no necesita nadie La negra pa' entra y sale